Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19 El Servicio Nacional de Salud recibió del Ministerio de Salud Pública 40 nuevas ambulancias equipadas para fortalecer el traslado interhospitalario a nivel nacional de pacientes con COVID-19. Dos laboratorios móviles llegaron a la provincia de Duarte desde el Ministerio de Defensa para reforzar y combatir eficazmente en la guerra al coronavirus. En su primera jornada realizaron más de 2.000 pruebas rápidas. El Hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago recibió a través del Servicio Nacional de Salud un nuevo equipo de rayos X portátil para fortalecer la atención de pacientes con COVID-19. El Ministerio de Educación dispuso flexibilizar las pruebas nacionales del presente año escolar dando prioridad a los temas tratados con los estudiantes durante las clases presenciales. El Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao donó al gobierno un millón de dólares y 400 pruebas rápidas. El dinero será destinado a la compra de mascarillas, trajes y otros insumos para proteger al personal de salud y otros trabajadores esenciales en la primera línea de la batalla contra esta pandemia. El Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entregaron mascarillas a cientos de personas detenidas por no usar estos instrumentos de protección en lugares públicos. Puedes mantenerte informado, verificar y comprobar los precios de más de 250 productos alimenticios a través del Sistema Dominicano de Información de Precios CIDIP de ProConsumidor. Infórmate en cidip.gov.do Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.